¡Ey! ¿Qué? Porque tampoco quedan ya muchos más vivos, la verdad No sé No sé, no sé qué están haciendo Pero bueno, dentro de poco encontraremos a Bulma Bulma Empezará a construir la nave Empezará a preparar la nave para ir a A Namek Este intermedio, a ver Te da tranquilidad Nos han dado libertad también para Para ir por la tierra, para ir haciendo alguna misión secundaria Alguna cosilla por ahí, pero Pero, pero no sé, me falta Me falta algo, eh, me falta algo, tío Bueno Busca Lanz, vale, muy bien Tengo que buscar a Lanz Bueno, a ver, busca Lanz Esta tiene que ser la casa de Bulma, ¿verdad? Pues sí Por ahí anda la casa de Bulma A ver, esto de busca Lanz Que me estás diciendo dónde está, ¿no? Es... a ver Es probable, Wuhan, que te puedas ocupar de esto No te voy a decir yo que no Pero No tengo ninguna intención de ponerme a matar robots Que no me van a dar experiencia, tío La verdad es que paso bastante ¿Veis que de Orbes? De Orbes vamos bien, ¿eh? De Orbes no vamos nada mal Y eso, eso es bueno Para cuando empecemos a A poder subir algunos Algunos superataques Vale Vale Aquí está, ¿no? Sí Mujer rubia Todos sabemos quién es mujer rubia Vale, cójense para pensar Que la del pelo azul es Lanz ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? No, no, no Es una de las que la misma No, no, no ¿Que es Jalanz O sea, es como El lleno Que es así Pero No 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 Claro No No ¿Pero Siempre Se ¿Qué Se ¿Qué No No. Muy bien. Vale, me tengo que enfrentar a los robots No a launch O sea, a nivel 18, ¿eh? Va, no me ha dado tiempo de poner la guardia Ojo que me ha roto, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Ojo a los robots, ¿eh? Ojo a los robots Que se animan Ojo, ¿no qué? No, no, no Que se animan los robots, ¿eh? A ver, que voy a ganar en combate seguramente sin problema, pero... Que una cosa no quita la otra Que voy a ganar en combate, pero que... Que se están animando Que se están animando claramente Vale Están los 3 al 18, ¿eh? Venga Venga, 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 crack Que vas a pillar, pero bien Tengo un ataque al aplastador, tío Todavía no lo he probado A ver, vamos a probarlo Vale Oye, pues al ataque al aplastador No está ni tan mal, ¿no? A ver, vamos a hacer otro No, no voy a hacer otro porque lo tengo aquí Vamos a lanzarlo Y vamos a activar el modo oleada, ¿eh? A ver si me deja Sí, me ha dejado Vale, pues... No es para acá, anda No es para acá Que te vamos a calentar Pero bien Se me ha dado, tío Ha salido el masenco hacia el suelo Me ha dado tal paliza con lo de la oleada Que... Que no se levantó, tío Vale, está ganando el combate Nos llevamos a orbes ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, tío? ¿Estás bien? Son悟空 Soda ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué pasa ¿Por qué le dijeron tu hijo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Es un gatillo de悟空? Pero ¿Por qué me arruce, no? ¡No separe! ¡Si no lo sabes, me lo pongo a mi! ¡Aaah! ¡Miradie, es un gran culo! ¿Entonces no es Lanzi? ¿Eh? ¡Lanzi es mi! ¿Dónde está? ¡Lunch! La chica que vive en Kame House. ¿Qué? Ya lo sabíamos. Pero... Pero... Es un color azul... Hay muchas cosas. ¡Vamos! 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 ¿Puedo... ¿Puedo hacer esto? ¡Vamos! 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 Solo chicas jugadas... He mal. De vez en cuandoチャажу Internal. No... Por favor. y loasz. Este es el asfalto y... ¿Dónde vive aquí? ¿Dónde vive aquí? Tensión. Sí, está hablando de tensión. Pues... No, lo siento mucho, pero no vas a encontrarlo. Se ha ido, ¿no? No, sería... O sea, habría sido mejor que lo hubiese contado ya que Tensión está muerto. Pero bueno, quizás Gohan no sabe de quién está hablando. Bueno, pues nada, Lance se va a buscar a un tensión muerto. Está muy bien eso, eh. Es un poco triste esto. Un poco bastante triste. En fin. ¿Qué vamos a hacer? Pues... Lo primero, conectar el mando porque no tiene batería. Eso es lo primero que voy a hacer. Y lo segundo, irnos a Kame House, ¿no? Que parece que es el sitio donde tenemos que volver. Esto de ir desde el mapa del mundo, la verdad es que es bastante... Es bastante agradable. Es bastante rápido. Se desagradece. Se agradece muchísimo. Vale, vamos a Kame House, vamos a hablar con Rosy. Ya entiendo que estará por aquí Krilin. Sí, tiene toda la pinta. O quizás ahora llego yo y de repente llega Krilin detrás. Algo así vamos a tenerlo. Clarísimo. Y ya pues empezaremos a preparar Namek. Tiene toda la pinta, ¿no? No creo que haya más misiones así intermedias, ¿no? De... De ir con la calma. No creo que igual si las hay, ¿eh? Pero no creo. No creo. No creo. Las frutas rojas son raras. Recoge las que veas. Lo tendré en cuenta. Vale. Vámonos. Informa. Venga, vamos a informar. Joder, madre mía. El pirater que hemos hecho ahí. Ah... El pirater que no tiene que perder. Te has visto un pirater que no tenemos que ir. Pero... ¿Es así? ¿Ahora? ¿Puedes llamar? ¿Qué? ¿Qué es así? Se está bien y se está intentando. Te has dicho elика de Kamehs вниз. ¿Qué es Kamihi? Habla un ritmo que, claro, lo que digo pasa rápido y pensaba que había terminado ya y no, no había terminado, pero es que, tío, vas a un ritmo de, 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 hablando que, madre mía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pollo número uno o dos, da igual, ¿no? Puedo dejar sin... para poder... Ah, vale, vale. Hombre, ya me imaginaba que no iba a poder ir sin ningún personaje. Vale, pues tenemos ahí a Krilin. Vamos a ver qué nos cuenta Kaito. Vale, pues no vamos a ver qué nos cuenta Kaito porque Kaito... Oye, ¿y si voy yo ahora con Krilin y hago el entrenamiento? Voy a probar, voy a probar a ver si Krilin me acompaña. No, voy yo solo. Nada, salgo. No voy a perder el tiempo. Si voy yo solo, no voy a perder el tiempo. Vale. Eh, bien, pues... ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar con Chichi. Pero no hemos hablado nada. Krilin, ¿tú me dices algo? Vale, ahora sí. A ver, ¿aquí hay algo? No, no hay nada ya en Kame House. Me han dado la de lunch. Vale, sí. Lo que iba a hacer era ponerlo en el muro. Vamos a ponerlo en el muro. Y entiendo que tiene link con Tortuga y con Rosy. A ver, Rosy estaba en el de adulta. No tengo Tortuga, ¿verdad? No tengo Tortuga aquí. Ah, espérate que igual... Igual es que no tengo el de Tortuga. Que también puede ser. ¿Por qué pensaba que tenía una emblema de Tortuga? La verdad es que ahora me extraña que lo tenga. Eh, vale. ¿Qué link tenemos aquí? A ver. Residente de Kame House. ¿Veis? Es que hay uno de Tortuga. No tengo ni Tortuga, tío. Pues es que a mí me suena muchísimo, tío. De haber hecho una misión secundaria de Tortuga, ¿no? En su momento. Y que me diese un emblema. Igual yo he tenido que cargar algún auto guardado sin querer. Y por eso no lo tengo. Me resulta muy extraño no tener un emblema de Tortuga. Si es que además me suena, tío. Si es que me suena muchísimo, tío. Es que me suena, me suena muchísimo, ¿eh? Lo he tenido que perder. Por lo que sea, lo he tenido que perder. Por un auto guardado, por... Por algo lo he perdido. Por algo sigo yo que lo he perdido. No, no me encaja, no me encaja. No. No. Eh... Bueno, eh... Ya no se puede hacer mucho mal, la verdad. Mira, aquí hay torres, tío. Podríamos ir a por las torres. Vamos a ir a por las torres. Sé que es la secundaria, pero vamos. Estamos ahora mismo viviendo en... En una historia secundaria, así que no. O una historia de relleno, ¿no? Pensaba que no iba a reventar solo... Solo del impulso que llevaba, pero no. No pasa nada, tampoco... Tampoco son combates muy complicados. Son combates más bien rapiditos. Así que nada, lo hacemos en un momento. Experiencia, orbes... Y todos contentos. Vale, a la torre. La torre allí. Vale, vamos a reventar esa torre. Vamos a llevarnos, pues, lo que haya. Lo que haya ahí. Y... Todos contentos. A ver. Dale. Vamos a retirar la torre. Vale. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Fuera la torre. Dame lo que haya por ahí. Y... Y nos vamos. Nos vamos a la siguiente, la otra torre. La vamos a destruir también. Y poco más. La verdad, sí. Poco más que hacer en esta zona ya de... De Kame House. Después de esto nos vamos a ir a... Hablar con Chichi. Y no sé qué hará más con Chichi, la verdad. Me acompaña Krilin. Igual... Igual hay que decirle algo importante. No lo sé. Igual hay que decirle que nos vamos. Tío, dejadme de combate, Segaman, por favor. Espero que por lo menos me dé buena experiencia, eh. Está el 14, eh. Está el 14 este Segaman. Y si no me equivoco he visto cuatro enemigos, eh. Vale. Vale, esto es un Segaman normal. El de antes era un Segaman azul. Tío, los Segaman estos de... De colores realmente no sé de dónde salen, tío. No sé si salen del manga o qué, pero... Pero en el anime nunca ha habido un Segaman diferente a los normales verdes que todos conocemos. En los juegos sí es una realidad que... Que siempre ha habido Segaman diferentes, tío. De diferentes colores, pero... Yo creo que eso nunca se ha visto en el... En el anime, por lo menos, no se ha visto nunca. Estar en manga sí. No lo sé. Yo no le he oído el manga. Vale, lejos a la torre. Dame lo que me tengas que dar. Y con esto... Pues creo que nos hemos quedado sin torres aquí. Y nos podemos ir... Nos podemos ir. Nos podemos ir a la siguiente zona. Ojo, en Corporación Cápsula tenemos una misión secundaria. Pues hay que hacerla. Hay que hacer esa misión secundaria. Vamos a hacerla. Pues es lo que decía. En la conexión esa de Residente de Kame House... Pues estaba Rosie. Estaba la Tortuga. Y estaba... Y está Lange, ¿no? Pero me extrañaba muchísimo, tío, lo de la Tortuga. Es que... Es que me... Me extraña muchísimo. Es que estoy por acabar el vídeo y... Y en cuanto acabe el vídeo. Es que voy a mirarlo, tío. En cuanto acabe el vídeo voy a comprobar eso porque es que... No, no, no. No me entra en la cabeza. Es que no, no, no. No. ¿Ha venido a visitarme? No, a ti no, pero bueno. Mira. ¿Qué hacen aquí? Estoy acostumbrado a tener a mi lado a Yancha que ahora todo me cuesta un poco. Venga, Puer, intenta animarte. Van a encontrar a las bolas de algún de Paraleta de Mike y resucitarán a Yancha de todos los demás. Lo sé. ¿Quieres seguir comportándote como un Yolong? Yancha no querrá verte así cuando vuelva, ¿verdad? Sí, tienes razón. A veces sabes exactamente qué decir, Blong. ¿Cómo que a veces? Gracias, chicos. Toma, esto es tan especial para ti. Por aquí eres mucho a Yancha, ¿verdad? Foto de Yancha. A ver, foto de Yancha. ¿Se puede usar para algo? No, no sé. Ya lo que haré. Aquí está Bulma, que es quien me ofrece esta piso secundaria y tampoco hay muchos más, ¿no? Está ahí Krilin. Vale. Cuéntame, Bulma, ¿qué pasa? Songán, ¿qué te traes por aquí? Estaba por la zona y me animé a pasar por aquí. Vale, entonces estás libre ahora mismo. Tengo que pedirte un favor. Parece que Bulma necesita que Songán le ayude con algo. A ver qué puedes hacer. Pues a ver qué podemos hacer. Miedo premonitorio. A ver. Claro, ¿cómo quieres que te ayude? ¿Recuerdas el bruto de Raditz? Querría que me trajeras algunas piezas de su cápsula espacial. Raditz, el hermano de mi padre. Sí, me acuerdo de él. Fue el que me secuestra. Sí, sé que va a traerte más recuerdos, pero necesito piezas de esa cápsula espacial. Ese montón de chatarra lleva una tecnología alienígena mucho más avanzada que la nuestra. He pedido a los de la Corporación Cápsula que me traigan lo que encuentren, pero no va a ser suficiente. Vale, sí que quieres que encuentres cualquier cosa que no hayan visto y te la traiga, ¿no? Me han leído la mente. La verdad es que entiendo mucho mejor a la gente que tu padre. Jaja, vale, ahora vuelvo. Pues muy bien, pues claro que sí. Vale, desde aquí puedo ir al mapa del mundo, ¿no? Vale, tenemos que ir aquí, a la aldea Luka, que es donde aterrizó Raditz. Bien. No sé qué va a necesitar exactamente, pero venga, vamos a ir a la nave. A la cápsula de Raditz y desde ahí pues irán cogiendo piezas y bueno, ya con eso, con esa idea, pues es como crea después la nave, ¿no? Que nos lleva a Namek. Pues sí, pues sí, al final había que hablar con Bulma para esto y ahora nos va a dar el emblema de Bulma y es bastante probable que sea la líder de la comunidad de desarrollo. Y ya con eso, pues todos contentos y tendremos todas las comunidades ya disponibles y... Y todos listos y todos bien, todos contentos. Claro que sí. Los tipos de carga podrían ser más bajos. Pues sí, pues sí, pues sí. No vamos a negarlo. Vale, hay que ir, hay que ir, hay que ir. Bueno, ¿sabes de dónde hay que ir? Allí. Veo a una aldea, me pregunto a lo que habrá allí. Pues a nadie le interesa a Gohan, a nadie le interesa lo que habrá allí. A mí ahora mismo lo que me interesa es ir a la nave de Raditz. A ver, hasta aquí el padre de Bulma. Tío, ¿en serio? ¿En serio, tío? Hasta que no han combatido, no han parado. ¿A 10? ¿Te vas a quedar a 10? Muere. Muere. ¿Y este? ¿En serio, tío? Venga, adiós. Solo queda uno. Adiós. Gracias. Gracias por molestarme. Bueno, han venido a traerme orbes, realmente. No sirve por otra cosa esto. Vale, hola. ¿Hay que hablar contigo? He estado investigando la tecnología de esta nave. Me está dejando totalmente pasmado. Si pudiera analizarla en un entorno más adecuado, seguro que averiguaría más cosas. Esto no lo necesito, así que puedes llevártelo si quieres. Hierro. Vale. Aquí no hay nada. ¿No hay nada? ¿Qué quieres que coja? Vale, a ver qué encuentro. ¿O qué es? ¿A esto se refería Bulma? Voy a llevárselo por si acaso. Chip misterioso. Vale. Vale, me meto pantalla de carga, así que me parece normal seguramente con Bulma. Sí, es bastante probable. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Disfrutando del vídeo? Espero que sí. Yo estoy aquí esperando. Pero los tiempos de carga, pues, son los que son. Son los que son. Si por mí fuese, pues, serían menores. Pero, pero... No depende de mí. He vuelto a Bulma. Busqué por la zona que me dijiste y encontré esto. Genial. Muchísimas gracias. ¿Ya está? Qué fácil, ¿no? No tiene nada que hacer nada. ¿Ya está? Parece que sí. A ver. Estos circuitos están chapuscados. Por lo que veo aquí, este chip se usaba para grabar transmisiones. ¿Grabar transmisiones? Sí, así que es posible que esta cosa contenga datos muy útiles. Intentaré recuperarlos. De acuerdo. Bueno, he recuperado lo que he podido. Vaya, qué rápido. Por desgracia, no he podido recuperar todos los datos del chip. Pero sí he conseguido varios trozos de una grabación. Parece una conversación. ¿Una conversación? ¿Sobre qué? Escúchate, la voy a poner. Ojo, eh. Me han dicho que el señor Zer tiene puestos en este planeta. El señor Freezer tiene los ojos puestos en este planeta, entiendo. Va. Perdido el interés. Seguro. Así que tendremos que volar a otro planeta. Estoy cansado de que nosotros seamos subsirvientes, ¿no? Podría ser nuestra oportunidad de demostrar lo que los Saiyans pueden hacer. Después Freezer se retirarán de nosotros. Más o menos, ¿no? Más o menos. Se entendía lo que decía. ¿De qué estabas hablando? No lo sé, pero no me parece muy agradable. Creo que tienes razón. Pero da igual, está claro que es algo alienígena. No tiene nada que ver con nosotros, los terrícolas. Sí, tienes razón. Yo no le veo la gracia. Pero los sospechos de Sonoma de Ingurba no eran infundadas. ¿De qué hablaban en la grabación? La respuesta se conocerá muy pronto. Vale. ¿Qué diablos ha sido eso? No, no, no lo sé. Tú me dirás. ¿Puedo salir de aquí? Supongo que sí. ¿Por aquí, no? Sí, vamos a salir de la Corporación Cápsula. ¿Podría ir desde el mapa del mundo directamente? Voy a salir aquí a West City. Hostia, si sigo a saber que me vas a colar un tiempo de carga para ir a West City, voy directamente a donde tengo que ir. ¿En serio? ¿En serio? Nos vamos a comer un doble tiempo de carga, ¿eh? Aviso. Aviso de que nos comemos un doble tiempo de carga. Me estoy por coger y cortar aquí, tío. Es que los tiempos de carga, tío. Son eternos. Son eternos. Son una cosa increíble, tío. Voy a esperar. Voy a esperar ya a este, que le queda poco. Vamos a salir en West City. Y desde ahí vamos a ver qué hacer. Si por lo menos cambias en el resumen y tuviésemos una cosa diferente que leer, pero... Pero no. Upload y Pugar, ahora están fuera. ¿Hay una visión secundaria aquí dentro? ¿Hay una visión secundaria aquí dentro? Me estás tocando los huevos. Me estás tocando los huevos. ¿Cómo que hay una visión secundaria adentro? Vale, aquí sí corto. Vale. Hablemos con Bulma. Pero creo que... Sinceramente creo que tenía que salir a entrar, ¿eh? Porque antes Bulma no había dicho nada. Había que salir a entrar, seguro. Cien por cien. A ver, cuéntame, Bulma. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Eh? Ah, sí. ¿Recuerda los dispositivos que llevaban los aliens en la cabeza? He estado jugando con uno y lo he arreglado. O creía que lo había arreglado. ¿Le ocurre algo? Bueno, se usa para medir la fuerza del rival. Pero incluso ahora sigue detectando alguna señal de poder. Y bastante grande, por cierto. Pero en la tierra no hay mucha gente que pueda generar esta potencia. Así que seguramente este cacharro sigue roto. Ya lo tengo. ¿Por qué no me vas a comprobar esa fuente de energía? ¿Cómo? ¿Yo? Bueno, es demasiado fuerte para el Maestro de Lossi, así que eso lo quedas tú. No sé, no lo tengo claro. Por favor, necesito tu ayuda. Vale. El rastreador ha detectado una gran fuente de poder. Averigua de dónde proviene. Nota. Disponible tras completar ciertas historias secundarias. Vale. Señal de poder misteriosa. Vale. Hay un capítulo en el que se ve a Bulma, ¿no? Con ese rastreador. Mirando los niveles de poder de Lossi, de Krilin, si no me equivoco. Vale, muy bien. De verdad, gracias. Sabía que podía contar contigo. Vamos, esta señal viene de... Zona del barranco rindo. Aquí. La he marcado en tu mapa. Voy a echar un vistazo por mí, ¿vale? Pues ok. Pues vamos a echar un vistazo. Venga, claro. Claro, Bulma. Pues para eso estamos. Hay que ir. Otra vez aquí, tío. Otra vez aquí, tío. Bueno. Pues otra vez hay que ir a la zona donde llegó Rabbids. Y otra vez. Tenemos un maravilloso tiempo de carga que... No, no, no. Ya. No lo puede cortar, tío. No lo puede cortar. Bueno. La barra al máximo, pero no... No tira. Vale, gracias. Venga, vámonos a... Es en el mismo sitio, tío. A ver, esto es mucha casualidad ya, ¿no? Mira qué grande esta zona para que esté también en el sitio donde ha aterrizado Rabbids, ¿sabes? Mira, mira qué grande, ¿sabes? Mira qué grande para que esté ahí. Mira qué grande esta zona, tío. No lo puedes poner allí, con los árboles esos. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Quién hay aquí? Ah, seguro se va mal. Sí, pues aquí está... Así que aquí está el origen de esas señales de botón fuertes. Ahora que los he encontrado, quizá no sea alguna idea a pesar de ellos. Lo mejor será que los elimina. Sí, sí, ya, ya. Ya, ya, ya. Venga, vamos a... Voy a calentaros rápidamente. Nivel 16, ahí, ojito. ¿Me has equivado? ¿Pero de qué vas? ¿Pero de qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Vale. Uno menos. Y mira, eh. Tío. Eh... El tema de los... De los de apoyo, tío. Es que, a ver, está bien. Porque te he echado una mano. Pero es como si no estuviesen en el combate. Solo me atacan a mí. El único que recibe golpes realmente soy yo, ¿no? Eso es un poco lo que no me gusta de los personajes de apoyo. Es que los personajes de apoyo, tío. Podrían tener la misma función que yo, pero guiados por la guía. Pero no es así. Listo, me encarga de ellos. ¿Eh? Vaya, fíjate, verduras. ¿Seguro que son verduras? Nunca las he visto tan frescas. No quiero que se estropeen, así que me las llevaré a casa. Canabria de alta calidad. Seguro que a mamá también le encanta. Espera, ¿qué se supone que iba a hacer yo? Ah, sí, tengo que contarle a Bulma lo ocurrido. Sí, sí. Tengo que contarle. Por un momento pensaba que eran las semillas de esta gente, ¿no? De los Aibaman. Ya veo, sigue la señal procedida de los Aibaman. Me pregunto qué estarían haciendo allí. Nos encontraron junto a la cápsula espacial Saiyan, ¿no? Quizá quedaran por razón algunas semillas que con el tiempo germinaron de forma natural. Ya, ya, pero la cosa es que Raditz no hizo uso de los Aibaman, así que es tontería esto. Ya veo. Por allí crecieron verduras, ¿verdad? Quizá también se derramaran en ellas algún tipo de suplemento de crecimiento. En todo caso me alegra que te hayas ocupado de ellos antes de que crearan problemas. Muchísimas gracias, Gohan. Pues otra historia completada. Muy bien. Felicidades. Gracias. Crack. ¿Algo más? Ah, no, mira. Empleo de... de alma de Seabaman. Tiran por la parte de comida, tío. Vale, subimos de nivel. Sube de nivel Krilin, realmente. Y aquí sigue Bulma. No sé si tenemos una visión aquí. Vale, ahora no parece ya que tengamos ninguna visión. Vale, tenemos visión secundaria en casa de Goku. Ahora iríamos allí. Antes vamos a colar al Saibaman por aquí por el muro. Bueno, no, y realmente creo que dejaremos el visión con esto. Saibaman, hemos dicho la parte de cocina. No creo que tenga link con nadie, ¿no? Autodestrucción. Hostias. Hostias, autodestrucción. Chao, Saibaman. Y otros dos que de momento no conocemos. Vamos. Pues... Pues muy bien, la verdad. Pues muy bien. La verdad que sí. Muy bien. Aquí vamos a colar a este que estábamos hablando. A ver... Saibaman. Venga, para adentro. Y... Creo que poco más, ¿no? Poco más. ¿Hay alguna conexión de Chichi con el launch? No. No, no hay nada. Dejádmelos a mí. Saibaman y Yamcha. Madre mía, tío. ¿Cómo va el juego donde hace daño, eh? El juego va donde hace daño, tío. Pues lo de desarrollo algún día lo tendremos. No sé cuándo pienso y no sé cuándo día vamos a tener que hacer de Bulma, pero... De momento... De momento nada. Yo hablo mucho de Bulma. Igual es el... El Doctor Brief, eh. Ni idea. Ni idea, la verdad. Pues bueno, creo que vamos a dejar este episodio... Por aquí, eh... Sí. No hay mucho más que hacer. No hay nada. A ver, ¿qué dice? Tal vez habría mejorado Colón. Sería capaz de decir algo que me animara. Bueno, pues somos alumnos de la famosa escuela de metamorfosis. Pues sí. La verdad que sí. Mira, tengo aquí un perro. Bueno, eh... Sí. Vamos a dejar este episodio por aquí, la verdad. No hay mucho más que ver. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!